Vamos con música, pero no nos vamos del continente latinoamericano, seguimos, pero nos vamos hasta Colombia. Esta vez con Daniel. Nos vamos unos kilómetros un poco más allá, pero seguimos en el continente sudamericano. Y nos vamos con Daniel de RPTV. Y nos contaba esto. Estas son las noticias que nos traen desde Colombia. Hola, ¿qué tal, Patricio? Un afectuoso y cordial saludo para ti y, por supuesto, para todos tus oyentes y seguidores allá en España, desde la agencia de noticias RPTV de Colombia. Este es el panorama nacional con los hechos más importantes del país. Iniciamos contándoles que en Colombia se pone candente el tema político de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Pues resulta que uno de los precandidatos a la presidencia de Colombia es Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa y ex embajador en los Estados Unidos, quien ahora aspira a ocupar el primer cargo público de este país. En ese plan de acción para dar a conocer sus políticas de cambio para Colombia y con una iniciativa llamada Conozcamos primero el precandidato a la presidencia publicó a través de sus redes sociales y a través de los medios de comunicación su número telefónico personal para que el ciudadano o los colombianos del común y corriente se comunicaran con él y le preguntaran lo que quisiera. Pues bien, fue tal el éxito de Pinzón que tuvo al final del ejercicio un total de 3.500 llamadas y 15.000 mensajes entre WhatsApp, Twitter y Facebook. Hay mucho colombiano que lo apoya de sinceridad, de honestidad y de corazón. Yo quiero decir una palabra distinta en este país. Muchísimas gracias por hacer esto para todos los colombianos que pudiéramos acercarnos un poquito a ustedes. Quienes quieras hacerle una pregunta. Claro, ¿de dónde me llamas? Valle Dupano. Aló, doctor Pinzón, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? José Román, quien soy. Hola, pariente, ¿cómo va? Sí, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, sí. Me fui llamando a una línea, mi esposo y yo estamos desesperados porque él tenía una empresa y la falta de pagos y todo eso los llevó a la quiebra. El contacto con la gente me importa y yo creo en eso porque hay que escuchar. Por supuesto, en mi caso yo tengo formación, tengo experiencia, conozco el país, pero nadie tiene la verdad revelada. Hay que escuchar a los colombianos, hay que entender la problemática. Todo el mundo tiene una idea y yo creo que el país está rápido de ser escuchado. Yo quiero hacer eso y quiero gobernar de esa manera. Yo quiero gobernar cerquita a la gente. Mi familia y yo ofrecemos nuestro voto para que usted sea el nuevo presidente de este país. Buena iniciativa Patricia, la del precandidato a la presidencia de la república, Juan Carlos Pinzón. Pues Patricia, esta ha sido por hoy nuestra información desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV en Colombia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba noticias RPTV. Los dejo y les envío desde aquí, desde este lado del charco, como popularmente se dice, con un saludo y un abrazo muy especial.